Cosa que me han contado, que me ha parecido fantástica por la creatividad que tenías desde niña, porque contabas unas mentiras sensacionales. Bueno, muchas. Muy mentirosa. Pero una vez contaste que tu padre estaba en la cárcel. Sí. Ya, sí, sí. Esto... ¿Cómo fue? Pues nada, yo... Pero a ver, yo creo que era por llamar la atención, porque... Yo creo que también. Vale, o sea, era de chiquitina, yo sabía tener cuatro años así, y yo no sé, pues iba al cole y entonces conté que, pues eso, que mi padre, que lo habían llevado a la cárcel y por motivos políticos. Y que entonces mi madre, que claro, que estaba hecha por... Bueno, que estaba fatal, que no sabía qué hacer, que en casa pues estábamos todos mal y mi hermana era pequeña y yo también, y que mi madre lloraba y que tal y todo, no sé qué. Se nota que mientes de puta madre. Es que se nota... Se nota que mientes súper bien porque te metes en la mentira, te metes dentro... Por favor, ¿y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Tu padre está en la cárcel, tu madre llorando? Mi madre está en la cárcel, mi madre está llorando, mi hermana y yo pues casi así, huérfanas casi y tal. Y entonces, pues llaman a mi casa un padre de un compañero y entonces le preguntan, bueno, hablo con mi madre, dice, mira, soy el padre de... No me acuerdo, fulanito y tal, y que, bueno, que me ha contado mi hijo que la situación que estáis viviendo en casa y yo soy abogado y entonces pues me ofrezco pues a ayudaros y a intentar solucionar el tema. Mi madre, ¿cómo, perdón? Dice, bueno, que su marido está en la cárcel y tal, y mi madre, no, mi marido no está trabajando. Y dice, ah... Y entonces, claro, yo, bueno, yo no sé qué estaba y claro, mi madre, no, no, la niña, bueno, no sabía ser un error porque su marido estaba... Pero es que otra vez dijiste que tu padre era inventor de un cubo de Rubik que te teletransportaba. Buena, está buena, está buena. Yo es que te contrato de violista. Cuidado, ya, 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 ya. Pero qué nivel. Sí, claro, sí, conté eso, que es que molaba. Mi padre era inventor y entonces había cogido el cubo de Rubik él había descubierto que te podía transportar al futuro o al pasado. ¿Cuánto cuesta? Pero rueda esa peli, pero rueda la... No, pero espera, y entonces era tan heavy porque se podía cambiar el mundo. Claro, podías ir al pasado y hacer que cosas que han pasado no pasaran, o al futuro, y ver lo que va a pasar. Y entonces estaban los americanos, que lo que... Siempre son los malos. No, que lo querían, claro, que querían. Entonces es que mi padre, el cubo evidentemente estaba protegido en un sitio de máxima seguridad con un código que mi padre no me lo quería contar, no sabía por qué. Lógico. Pero que yo iba a intentar averiguarlo, porque claro, todos estaban allí y me dijeron ¡Hala, pero tráelo, tráelo! Es que ya, pero es que mi padre, a veces, mi padre está yendo a veces a América porque quieren hablar con él y entonces, claro, pues... Yo no me lo dice, además, porque es súper secreto, porque claro, pueden... Y entonces yo esto, la bola, era infinita. Pero es una película de puta madre, ¿no? Está buena. Sí, sí, yo la quiero rodar. Si te falta un actor, para hacer de tu padre en el pasado.